Original Dan diciéndole al chombo, ya tiene que estar vivo en la yesca Porque las guerras son bien astutas y quieren buena posición y fama Recuerden que el Dan ahora les reclama Ya soy mi cinque Yo quiero un amor sincero y real Que no sea ropa, lujo y todo lo material Yo quiero un amor sincero y real Mujer, mi cofí y cintillero postrar Yo quiero un amor sincero y real Que no sea ropa, lujo y todo lo material Yo quiero un amor sincero y real Mujer, mi cofí y cintillero postrar Ya soy mi cinque Una se sienten bien Y otras se sienten mal Ay, es por eso que el Original Dan Otras las vino a curar Ya soy mi cinque Unas se sienten bien Y otras se sienten mal Ay, es por eso que el Original Dan Otras las vino a curar Si se sienten mal, soy el hospital Si le duele la cabeza, una mejora Y si tienen fiebre, un termómetro Se lo ponen bajo su lengua y sando remedio Mujeres panameña, allá ganó una fila Porque para ustedes ha llegado la medicina Mujeres panameña, allá ganó una fila Que si pichis y carnaitos serán bien atendidas Las chicas hoy en día son Provanidad Ropa, lujos y zapatillas de mar Que en cada dedo de su mano una enorme sortija Y si miras para arriba su cuello como brilla Como ves el ragamofi no pega mentira Las mujeres solo viven de la falsa vanidad Me llaman ahora y todas me aman Me buscan por mi estilo y corretean mi fama Yo me pregunto y creo que pasará mañana Cuando no canto y cuando ya no esté en nada Yo sé que muchas me darán su espalda Pero el ragamofi dice a todas las amas Unas se sienten bien y otras se sienten mal Ay, es por eso que el original lag Otras las vino a curar Las M5 Unas se sienten bien y otras se sienten mal Ay, es por eso que el original lag Otras las vino a curar Las M5 Unas se sienten bien y otras se sienten mal Ay, es por eso que el original lag Otras las vino a curar Las M5 Unas se sienten bien y otras se sienten mal Ay, es por eso que el original lag Otras las vino a curar